Nuestra corresponsal Alina Duarte, nuestra reina de Xochimilco, que seguramente también dejará la víbora chillando con sus comentarios. Te saludo y te pregunto tu opinión acerca de este tuit de Guadalupe Loaesa. Y te lo pregunto a ti porque, como yo, tú has vivido en Estados Unidos y la gran escritora Guadalupe Loaesa pone en Twitter, cuando leí lo de los baches, ya ven que criticaron esto de los baches en La Bestia, cuando se subió López Obrador de Laifa al hotel de Joe Biden. Dice Guadalupe Loaesa, cuando leí lo de los baches, sentí pena ajena y pensé, no me sorprende nada, los baches son una típica característica de un país subdesarrollado. De allí que cuando llego a cualquier ciudad de Estados Unidos, lo primero que aprecio es la carpeta asfáltica de sus carreteras y calles. Pues yo la voy a invitar a Guadalupe Loaesa cuando quiera a darnos una vuelta por Pilsen o La Villita en Chicago, en donde hay unas pinches galles que están peor que Navojoa, Sonora, Mayito, de la mano a la raza para que se aliviana la cosa allá en Navojoa o al presidente municipal o la presidenta municipal de Acayucan allá en Veracruz, que el otro día que fui parecían cráteres. Pero bueno, entiendo el clasismo de una Guadalupe Loaesa, mi querida Alina Duarte. Te abrazo. Gracias por tu paciencia, querida. No, yo aquí feliz, escuchando todos los debates. Hay mucho que debatir en realidad. No solamente los baches, yo creo que la oposición al final, esta oposición ideológicamente hablando, de verdad tiene un afán por minimizar ante lo que estamos. Yo creo que es un momento, como muchos de los que estamos hablando todos los días, momentos históricos sobre los cuales tenemos mucha carnita, de la cual ir desmenuzando. No es posible que después de un encuentro trilateral en donde México, a diferencia de otros sexenios, a diferencia de otros momentos incluso históricos donde nos robaban el territorio, hoy al menos México se pueda sentar en medio y decir nuestras necesidades son estas. Nosotros podemos aportar, lo decía hace unos minutos, hace un momento en otro espacio de análisis en el instituto, no hay que negar la hegemonía estadounidense, pero tampoco hay que negar que la correlación de fuerzas va cambiando de acuerdo a cada momento histórico. Y hoy, a pesar de un Biden debilitado, de un Trudeau que también ahí tuvo que poner el acento en la cadena productiva, porque evidentemente no estaban los recursos que vienen y nos roban, que vienen y hacen negocio. Hoy México está en una reunión trilateral como hace mucho tiempo no lo veíamos, no negamos el imperialismo estadounidense, pero también no negamos las condiciones bajo las cuales llega hoy un México fortalecido, económica, política, regionalmente. Eso es innegable y creo que relegarlo a unos baches que además, como bien lo mencionas, Vicente, los baches no son propios de un país subdesarrollado, son propios de la lógica de que se utilizan las carreteras y se hacen baches, eso aquí en China, en Estados Unidos y en cualquier lado, falta salirse 10 minutos de la Casa Blanca ahí en Washington para darnos cuenta que hay muchos barrios en los cuales también hay bastantes baches. Ahí recuerdo uno que se hizo un cráter en Chinatown, ahí en Washington DC, que tardaron muchísimo tiempo en rellenarlo. Entonces, bueno, la verdad es que es tristísimo el nivel sobre el cual se piensa debatir que si la vestimenta nuevamente de una Beatriz Gutiérrez Müller, que si etcétera, etcétera. Yo creo que el acento no está ahí, hoy estamos tratando de debatir temas de importancia histórica, incluso los flujos migratorios. Yo creo que hay una gran deuda dentro de estos debates que se sostuvieron, sabemos lo que significa. Bueno, escuchaba yo a un Joe Biden también asumirse migrante y demás, como queriendo generar empatía, diciendo nosotros también irlandeses y demás, cuando las condiciones son distintas y se le olvida a Joe Biden, a pesar de jugarle al demócrata, se le olvida enunciar las decenas de sanciones, mal llamadas sanciones, estas imposiciones económicas, financieras, en contra de la mayoría de los países que mencionan, que están arrojando migrantes, pues en realidad es también producto de esta política imperialista, no solo de Joe Biden, sino histórica, dentro de la región que hemos sido considerados sus colonias. Entonces, lo de los baches, señora Guadalupe Loaesa, es lo de menos. Hoy estamos justamente rellenando los baches históricos de esta relación trilateral que mucho nos ha deudado a grupos históricamente vulnerables, a pueblos originarios, a migrantes, a mujeres, a niños, a familias separadas durante décadas. Yo creo que hoy no hay que olvidar que si bien Biden viene con un discurso vestido de progresismo, pues justamente quien impulsó su candidatura del gobierno del que formó parte, me refiero a Barack Obama, fue el deportador en jefe. Entonces, creo que hay mucho que seguir debatiendo de esta relación. No hay que olvidar que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Canadá es exactamente lo mismo, que hay un gran mensaje de esta administración diciendo que no se van a renovar las concesiones, no se han dado nuevas concesiones, muchos de estas empresas transnacionales que han venido y además, pues vienen orquestándose, ¿no? Junto con el crimen organizado, pues también son canadienses. Entonces, lo de menos, Vicente, qué bueno que hoy también la gente está de acuerdo, ¿no? Lo veo en el chat, pero también a lo largo del día, en estas emisiones, en redes sociales, creo que hoy la gente está más que enterada que formamos parte no solo de América Latina, sino de América del Norte, pero también al mismo tiempo, ¿no? Estamos tratando de crear nuevas condiciones de relaciones bilaterales, trilaterales, y yo me atrevería a decir, ¿no? Este discurso que se impone desde hoy un sur global fortalecido, que queremos un mundo multipolar. Entonces, creo que por ahí va más allá de los baches. Así es, mi querida Alina, pues tres cosas, tres temas que te dejo sobre la mesa para escuchar tus... Gracias.